A un mes de su secuestro fue hallada sin vida Sandra Elizabeth, en una cisterna al interior de una vivienda en la calle 3 Azur, en San Mateo Mendizábal, Amozoc, Puebla. La joven fue privada de su libertad la noche del miércoles 27 de abril en Chachapa, Amozoc, delito que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona. El cadáver de la joven madre de 32 años de edad fue localizado durante la noche del pasado viernes 27 de mayo, lo que generó la presencia de elementos de seguridad. Ayer sí, en la noche sí, pero de hecho ya habían comentado los vecinos que llegaron como unos 10 patrullas o algo así, pero como casi ya no salimos. ¿Cómo qué hora fue la movilización? Como eso de las 7 y media, terminaron como a las 10 o algo así. ¿Así se prolongó toda la noche? Sí, 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 sí estuvo movilización. Pues que nos preocupe, sí nos preocupa, ¿no? Más que nada por la seguridad de todos nosotros, ¿no? Sí es preocupante porque las autorredes nunca hacen nada, ¿no? Para la mañana del sábado, la vivienda donde se halló el cuerpo de Sandra en estado avanzado de descomposición permaneció resguardado por policías municipales. Esa misma tarde, un contingente de manifestantes caminaron en silencio por las calles de Chachapa, Mozoc, portando cartulinas, fotografías y rosas, exigiendo que el asesinato de Sandra Elizabeth no quede en una denuncia más. Los protestantes finalizaron en la presidencia municipal auxiliar, donde montaron una ofrenda floral y encendieron veladoras blancas, como muestra de apoyo y para aclamar justicia por Sandra Elizabeth y el resto de mujeres víctimas de feminicidio. Justicia, justicia nada más y seguridad. Ahorita lamentablemente le tocó a ella, no sé, más adelante o en otros lugares les tocó a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que seguridad, justicia y seguridad. Justicia para Sandra y seguridad para la población y para todo el país. Claro que nos duele mucho. Estamos muy tristes y nos duele mucho, lamentablemente. Porque somos, es hija del pueblo y como pueblo nos conocemos. Queremos justicia para la muchacha, porque la verdad y es justo que aquí Chachapa estaba tranquilo y ahora ya Chachapa se va a levantar en armas. Hasta el momento se cuenta con siete personas detenidas, dos mujeres y cinco hombres, quienes fueron presentados por la Fiscalía de Puebla desde la noche del 4 de mayo. De acuerdo al gobierno del estado, falta capturar al líder, quien es de origen colombiano. La banda delictiva supuestamente fue detenida en distintos puntos de la ciudad de Puebla cuando se presentaron a cobrar los 10 mil pesos de rescate. A pesar del importante aseguramiento de Sandra nada se supo, lo que originó que sus familiares y amigos se manifestaran en la ciudad de Puebla al menos en dos ocasiones, sin perder la esperanza. Lamentablemente hoy lloran su muerte. José Manuel Cervantes y Nadia González en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti13.